La primera impresión La primera impresión, cuando alguien mira el tablero en el que esta joven escribe, es de absoluta confusión. Una serie de símbolos y letras intercifrables van llenando poco a poco el espacio, en el que al final queda consignada la gran lección del día. Se trata de Suan Bin Bin, una joven de 19 años proveniente de Jiangsu en China, que llegó al Politécnico Gran Colombiano para estudiar, mejorar su fluidez verbal y conocer una nueva cultura. El Poli es una universidad muy muy bonita, porque yo nunca he estudiado en una universidad que se encuentra en las montañas. Es súper bonita y me gusta mucho. Poco a poco la clase va tomando forma y lo que parecía difícil de entender, se vuelve más sencillo cuando la profe oriental lo explica. Es muy paciente y se esfuerza para que todos comprendamos lo que nos quiere decir. Puedes decir, por ejemplo, hola, ¿cómo te llamas? Puedes decir, ni hao, ni chao, o puedes decir, yo soy colombiano. Te digo, casi colombiano. Comemos cosas muy diferentes a las que estamos acostumbrados acá, por lo general. Asegura que durante el tiempo que lleva en Colombia, ha mejorado su español, y se ha relacionado con facilidad gracias a la ayuda de los maestros y los alumnos del Polo. Lo que me gusta más es la actitud de vida de la gente de acá. Me parece la gente como acá, acá hay menos presión y acá la gente vive más feliz. Entre horas de clase, viajes a diferentes ciudades, almuerzos y reuniones con sus amigos, pasa sus días a Swambin Bin, una joven amante de las lenguas hispanas y de las culturas.